Departamento, línea y aquí responde, la pelota pasa por arriba del primer avance y esto será un doblete cuando menos. El hombre de segunda ya notó, el que estaba en primera lo mandaron para el plato, viene el tiro, no lo tocaba y el corredor en el tiro se fue a tercera. Así que apúntele doblete a Guibert.